Hola, ¿qué tal? Yo soy Ani. Sean bienvenidos a este nuevo video en donde vamos a hablar sobre Windows 11. Si tú acabas de hacerte de una PC con Windows 11 o acabas de emigrar, vienes de una versión anterior a esta, este video es totalmente para ti. Vamos a empezar a hablar todo desde cero sobre Windows 11. Desde el momento en que tú enciendes tu PC, ya te va a dejar esta pantalla en donde se va a mostrar tu escritorio. En él encontrarás tu fondo de pantalla, el que viene de forma predeterminada con el tema de Windows 11. Y esto que se está moviendo, ven esa flechita que está ahí, se llama cursor. Este va haciendo los movimientos que nosotros hacemos con nuestro ratón. Si nosotros damos clic derecho sobre del escritorio, sobre este fondo de pantalla, vean qué pasa. Nos aparece este menú contextual en donde nos dan varias opciones, entre ellas ver los íconos grandes. ¿Qué es eso? Si nosotros damos, ven que estos íconos de esta lateral izquierda se hacen más grandes. Estos íconos son accesos directos a nuestros programas o todo aquello que nosotros queremos anclar en nuestro escritorio. Si queremos modificar de nuevo el tamaño, damos clic derecho, ver y elegimos ya sea entre medianos o pequeños. De igual forma, si nosotros mantenemos presionado la tecla control en nuestro teclado y al mismo tiempo vamos rotando, moviendo la ruedita que está en medio de nuestro ratón. Vean si yo presiono control y comienzo a mover la ruedita hacia arriba, los íconos se van haciendo cada vez más grandes. De igual forma, si hago la ruedita hacia abajo, entonces estos van a hacerse más pequeños. De igual forma, nosotros podemos mover estos íconos a cualquier parte del área de nuestro escritorio. Damos un clic sostenido y movemos al lugar deseado. Soltamos y ya estará ahí. Si nosotros damos clic derecho sobre del escritorio, también vamos a tener la opción de organizar los íconos automáticamente. Vean, si yo le doy clic, este en automático vuelve a su lugar y así cada uno de los íconos que nosotros vayamos agregando a nuestro escritorio o que vayamos instalando y este se cree en automático. Si yo quiero moverlo a otro lugar, ya no voy a poder hacerlo, ¿ok? Entonces, si quiero quitar esta opción, entonces desmarco organizar íconos automáticamente y ya ahora sí, ya puedo moverlos al lugar deseado. De igual forma, si elegimos alinear íconos a la cuadrícula, esto hagan de cuenta que esta pantalla está dividida en cuadritos. Esto de acuerdo al tamaño que hayamos elegido de nuestros íconos. Entonces, si yo quito esto, puedo moverlo a cualquier parte del escritorio. Sin embargo, si esta está marcada, no voy a poderla mover más que en los cuadritos imaginarios. Recuerden estos. Imaginemos que esto está dividido en cuadros, ¿ok? Toda nuestra pantalla y solamente lo vamos a poder mover hacia esa parte, hacia ese recuadro. Tenemos la siguiente opción de mostrar íconos del escritorio. Si nosotros desmarcamos esta casilla, estos se ocultan. No se van a ir, no se preocupen, no se desinstalan, no pasa nada. Simplemente están ocultos. Para volverlos a activar, simplemente damos clic derecho, ver y activamos mostrar íconos del escritorio. Y así tenemos más opciones al dar clic derecho sobre del escritorio, como ordenar esos íconos por nombre, por tamaño, tipo de elemento y fecha de modificación, actualizar. En dado caso de que pongamos alguno y no aparezcan automático, venimos, damos clic derecho, actualizar y se van a refrescar los íconos del escritorio para mostrar algún ícono que no se haya presentado en ese momento. Podemos dar clic derecho y dar el nuevo para crear una carpeta. Vean, aquí nosotros podemos ponerle el nombre que ustedes quieran. Ya se creó una carpeta en el escritorio. Damos doble clic y ya vamos a poder entrar a esta carpeta y almacenar toda la información deseada. Y así podemos también crear accesos directos, abrir un documento de texto. Esto es, por ejemplo, aquí ustedes pueden ponerle algún nombre y les va a abrir el blog de notas. Vean, aquí se muestra la pestaña con el nombre del trabajo en el que estamos en este momento. Podemos darle clic en el signo de más y abrir una nueva pestaña, trabajar en ella. Y una vez que ya termines, vas a archivo, guardar como, la guardas en la carpeta que quieras y ya simplemente le pones el nombre a tu archivo y le das en guardar. De igual forma, tienes la opción con Windows 11 de copiar de tu teléfono a tu PC. Para esto podemos buscarlo directamente desde nuestro buscador. Le ponemos enlace móvil. Vamos a darle en habilitar o deshabilitar enlace móvil. Nos va a enviar a nuestra ventana de configuración. Bluetooth dispositivos, dispositivos móviles. Y aquí está enlace móvil. Vamos a darle en activar. Ya va a comenzar a descargar, en este caso, las actualizaciones. Vamos a esperar unos minutitos para que ya se abra la ventana de configuración de enlace móvil. Aquí nos indica usa tu dispositivo móvil desde el PC. Aquí te indica que vas a poder recibir y realizar llamadas, continuar tus conversaciones, ver notificaciones móviles en tu PC. Esto está disponible en Android y iPhone, pero ciertamente no todas las funciones que están disponibles en la aplicación de enlace móvil funcionan con esos dispositivos de Android o iPhone. En la descripción de este video te voy a dejar un enlistado de los dispositivos 100% compatibles con todas las funciones que tiene enlace móvil. En este momento te voy a mostrar a qué me refiero. Tú puedes, por ejemplo, poner la opción de iPhone y vas a escanear, vas a abrir en tu iPhone la cámara y vas a escanear este código. Ya en nuestro teléfono vamos a continuar con la configuración. Nos está indicando seguir emparejando con Bluetooth. El enlace móvil requiere Bluetooth para acceder a tus llamadas, mensajes, notificaciones desde tu PC. Simplemente continuamos y aquí ya nos indica que ya está todo listo. Le damos en continuar. Te damos la bienvenida a enlace móvil. Nos da la opción para activar o simplemente desactivar esa casilla para abrir enlace móvil a iniciar sesión en Windows. Esto quiere decir que cuando tú prendas tu PC, en automático se va a abrir la aplicación de enlace móvil. Como se dan cuenta, en el caso del iPhone o los dispositivos no compatibles, recuerden, el enlistado va a estar en la descripción del video. Únicamente les va a aparecer la opción de llamadas y mensajes. Ahora vamos a ver con los equipos que sí son compatibles. Más adelante te voy a dejar otra opción en donde funciona con ambos dispositivos. Ahora te muestro con Android. Vamos a darle en iniciar sesión con Microsoft. Aquí me está identificando con la cuenta de correo que yo puse. Tengo este dispositivo vinculado. Entonces simplemente lo voy a seleccionar. En dado caso de que a ti no te aparezca, es lo mismo que hicimos con el iPhone. En la descripción de este video te voy a dejar el enlace para que veas el video a más detalle. Y vean aquí, a diferencia del otro, nos está indicando que podemos hacer una llamada, enviar mensajes de texto, ver nuestras fotografías, usar una aplicación de móvil. En este caso, en la parte de aquí arriba nos está dejando estas etiquetas para ver nuestras llamadas, mensajes, nuestras fotografías que están almacenadas en nuestro teléfono y todas las aplicaciones que están instaladas en el mismo. Ya si bajamos, vamos a encontrar todas las aplicaciones. Podemos entrar en ellas, simplemente vamos a dar doble clic. En nuestro teléfono nos va a indicar que si deseamos comenzar para iniciar la grabación o transmisión con enlace a Windows. Le damos en el teléfono en comenzar ahora. Y vean que ya estoy haciendo uso de la aplicación de mi teléfono desde nuestra PC. En este caso es la aplicación de la cámara. Y bueno, así podemos utilizar cualquiera de las aplicaciones que están instaladas en nuestro teléfono. Vean que en esta parte izquierda tenemos una previsualización del fondo de pantalla. Este teléfono es nuestro teléfono. Si damos un clic, de igual forma en nuestro teléfono nos está indicando que si deseamos iniciar una grabación o transmisión con enlace a Windows. Le damos en comenzar ahora. Y vamos a ver en tiempo real nuestro dispositivo, en este caso nuestro Samsung. Ahora vean, a lo que yo iba con el blog de notas. Si quieres pasar la información, por ejemplo, en este caso es de la PC, vamos a darle en copiar. Antes debemos de ir a nuestro programa de enlace móvil. Vamos a la opción de configuración, características. Y aquí vamos a activar copiar y pegar entre dispositivos. Lo activamos. Ahora sí, vean que aquí ya en mi teléfono ya traigo copiado algo. Ok, ya simplemente lo marco y acabo de pegar la información de mi PC a mi teléfono. Y puedo hacer lo mismo de mi teléfono a la PC. Por ejemplo, voy a copiar este enlace. Clic derecho, pegar. Y ya traigo aquí el enlace que acabo de copiar de mi teléfono a mi PC. Ahora, continuando con el menú contextual, tenemos también la opción de configuración de pantalla. Si damos un clic, esta nos va a llevar a la ventana de configuración. En donde vamos a poder personalizar nuestra pantalla. Es decir, la configuración de nuestro monitor, de la pantalla de nuestra laptop, según estemos nosotros trabajando. Aquí nosotros si le damos en identificar, aquí se va a mostrar el número de la pantalla en la que estamos trabajando. Y ya podemos hacer uso de las funciones que aquí nos aparecen. Esto lo vamos a ver mucho más adelante. Vamos ahorita a empezar desde lo más simple. Pero bueno, básicamente si a ti la pantalla se ve muy grande, se ve muy distorsionada. Entonces, vendrías a esta parte, eliges tu monitor, tu pantalla y vas a bajar un poquito aquí en resolución de pantalla y vas a verificar que tengas la recomendada. Una vez que elijas esto, ya vas a aplicar los cambios. Vean, por ejemplo, vamos a ver que por ejemplo esté de esta forma. Vamos a conservar los cambios. Y se muestra un algo distorsionado, ¿no ven? Entonces yo entro a esta parte de acá y voy a elegir la resolución de pantalla recomendada. Conservo los cambios y listo. Ok, bueno, esto vamos a verlo con más profundidad más adelante. Ahora damos clic derecho, continuando con el menú contextual. Y tenemos la opción de personalizar. Al darle, de nuevo nos va a enviar a la pantalla de configuración. En donde, como se dan cuenta, nos aparece aquí el fondo de pantalla que tenemos en este momento. Y nos dan otras opciones más. Estos son temas que vienen de forma predeterminada con nuestro Windows. Vean, si yo doy clic en este, se modifica a todo en oscuro. Ok, desde las ventanas, la barra de tareas. Vean ahora mi menú contextual, ahora es todo oscuro. Esto es lo más recomendable para tener una mejor visualización y evitar que no se canse tanto tu mirada. Pero bueno, esto ya es al gusto. Si no te gusta, pues vuelves al blanco. Tenemos este tema de contenido destacado de Windows, imágenes dinámicas. Vean, si nosotros lo aplicamos, nos va a dejar ahora ya este ícono. Vamos a hacerlo un poquito más grande para que lo vean. Ok, nos va a dejar este ícono de acá. En donde si damos clic derecho sobre de él, nos van a dar cuatro opciones diferentes. Este tema es ideal para ti que no te gusta estar buscando cada día, estar cambiando los fondos de pantalla. Este tema lo hace en automático con la imagen del día. Ya ustedes vienen a esta parte de acá y también si en dado caso tienen algún tiempo o quieren modificar que esta imagen no les haya gustado, pues entonces vienen a esta parte de acá. Ok, recuerden clic derecho y les van a dar cuatro opciones diferentes de fondos de pantalla. Si hay alguno que no les gusta, por ejemplo, este que no me gustó, entonces le voy a dar manita abajo. Y por ejemplo, que este sí me haya gustado, le voy a dar manita arriba. Y así este va a aprender el tipo de imágenes que a mí me van gustando. Y va a poner ciertas imágenes de acuerdo a mis gustos. Ahora, también aquí nos va a dejar la información sobre de este fondo de pantalla. Que alguien les diga, ay, qué bonito fondo, de dónde es, en qué lugar, pues bueno, en qué lugar se enamoró de ti. Ustedes van a venir a esta parte y aquí les va a venir una breve descripción del lugar. Ya si ustedes quieren ver esto a más detalle, entonces le van a dar en más información. Pueden mostrarlo en algún mapa, ver más fotos relacionadas con este y más información. Si damos clic, por ejemplo, en más información, se va a abrir nuestro navegador con la información del fondo de pantalla. Si ustedes no quieren nada de eso, no se preocupen. Pueden elegir cualquiera de los temas. Vean este que es en color negro y tiene cuatro imágenes. ¿Qué quiere decir con cuatro imágenes? Esto quiere decir que si yo doy clic derecho, vean que ahora me va a aparecer esta nueva opción de siguiente fondo de escritorio. Le doy clic y se cambia. Serían tres y serían cuatro. Y así sucesivamente. Si yo quiero ponerle mis propios fondos de escritorio, yo también lo puedo hacer. Alguna foto personal, alguna foto de algún personaje, alguna película, algo que a mí me guste, lo puedo personalizar. Claro que sí. Le voy a dar clic aquí en fondo y me van a aparecer estas opciones en donde, por ejemplo, aquí dice presentación. Si yo doy un clic, me aparecen estas otras opciones más. ¿Recuerdan contenido destacado de Windows que era? Es la imagen del día. Claro que sí. Si yo modifico, le doy en presentación, puedo ir a mi carpeta donde tengo varias imágenes. Le voy a dar aquí en examinar. Busco la carpeta con varias imágenes. En este momento no se muestran porque voy a elegir únicamente la carpeta que tiene muchas fotografías, muchas imágenes. Vean, voy a abrirla para que se den cuenta. En este caso son seis elementos, son seis fondos de pantalla que tiene esta carpetita. Entonces la elijo, le doy en elegir esta carpeta y ya va a comenzar a presentarse los fondos de pantalla que yo elegí. Recuerden, clic derecho, siguiente fondo de escritorio y me va a mostrar el siguiente fondo de pantalla. Aquí, si ustedes quieren, pueden elegir cada qué tiempo quieren que vaya rotando estos fondos de pantalla, estas imágenes. Cada un minuto, cada diez minutos, hasta un día. Ok, pueden elegir cualquiera de estas opciones. Que no quieren nada de esto, también tienen la opción de color sólido. Como su propio nombre lo indica, es simplemente elegir algún color y se acabó. O quieren solamente una sola imagen, también lo pueden hacer. Pueden elegir, por ejemplo, los que vienen predeterminados de Windows y los que ustedes vayan agregando de forma manual. Es decir, voy a dar aquí donde dice elijo una foto, le doy en examinar fotos y voy a elegir, vean que ahora sí se muestran, ya ven. Entonces voy a dar doble clic y esta se va a aplicar. Si ustedes ven que, ay, esta no se ve muy bien, pero está grande, tiene buena resolución. ¿Qué podemos hacer? Podemos ir jugando con estas opciones de elegir un ajuste para la imagen de escritorio. En este caso está en rellenar, puedo jugar con las otras opciones como ajustar, expandir, icono, centro, distribuir. Vamos a terminar esta primera parte de este video, pero te espero en el siguiente video de la parte número 2, continuando con Windows 11 desde cero. Muchas gracias por ver y escucharme. No te olvides suscribirte, activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis videos. Te agradecería mucho que compartieras este video con todos tus amigos, familiares y sobre todo con aquellas personas que cambiaron de otro sistema operativo, actualizaron, migraron a Windows 11. O mostrarles cómo hacer cierta cosa en su Windows 11. Recuerda que yo soy Ani, que tengas un hermoso día, tarde o noche. Adiós.